¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar todas las ubicaciones de los Omnichist de campamento cariñoso. Así que, vamos con el intro. Bueno, vamos a empezar por la primera ubicación, arriba de esta casa. En esta parte, les enseñé en el mapa. Es aquí. Y vamos a tener que entrar. Y vamos a ver. ¡Eh, maldito sillón, quítate! Que aquí está nuestro primer Omnichist. Ahí. Aprovechemos, guardamos un poco de loot. Pero así, para la segunda ubicación, vamos a tener que bajar. ¿Está? Aquí tenemos nuestro segundo Omnichist. Aquí. Les enseñé en el mapa. Y para el tercero, vamos a tener que venir hacia acá. Aquí está nuestro tercer Omnichip. Con eso, tendremos todos los Omnichips de campamento cariñoso. Bastante rápido y sencillo este video. Espero que les haya servido mucho. Y ya saben que si les gustó, me ayudan mucho dejando su manita arriba y utilizando el código SASUKUV3 en la tienda y el fornet. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.